Máseto, líder en la fabricación de maquinaria para el procesado de frutos secos. Máseto, líder en la fabricación de maquinaria para el proceso de la fabricación de maquinaria para el proceso de la fabricación de maquinaria para el proceso de la fabricación de maquinaria Bienvenidos a un programa más de Sonfis del Poble. Los resultados del último informe PISA publicados hace unos meses reconfiguran, aunque solo hasta cierto punto, el mapa educativo español. En función de los resultados agregados en tres pruebas, marcadas en todo el mundo por el peso de la pandemia, las 17 comunidades autónomas quedan ordenadas de la siguiente forma Castilla y León, Asturias, Cantabria, Madrid, La Rioja, Galicia, Aragón, Comunidad Valenciana, todas ellas por encima de la media española y País Vasco, Baleares, Extremadura, Murcia, Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía y Canarias por debajo del promedio. Aún así, las razones que los sindicatos esgrimen para hacer una huelga convocada solo 10 meses después de la entrada en el gobierno de PP y Vox es la nueva ley de libertad educativa, que permitirá a los padres votar la lengua base en cada curso de cada centro y que en la práctica vuelve a un sistema similar a la doble línea en castellano y valenciano. La plataforma denuncia que esta ley arrincona al valenciano en línea con varios informes de la Universidad de Valencia y la Universidad de Alicante que alertan de un retroceso de la lengua y dicen que la ley puede ser un golpe de gracia al valenciano. Consellería, por contra, reivindica que buscan promocionar la lengua, pero sin imposición. Otra razón es la entrada en vigor del Distrito Único Escolar que permitirá a las familias elegir cualquier centro de su localidad en lugar de verse limitadas por el sistema de puntos a los colegios del barrio en el que residen. ¿Qué ocurre en la educación en nuestra comunidad? ¡Arrancamos! Hoy con nosotros el conseller de Educación, Universidades y Empleo José Antonio Rovira. Muchas gracias por venir, José Antonio. Hombre, muy agradecido porque me hayáis invitado. Aquí en Sonfis del Pobre. Hacía una entradita de todos los líos de educación que siempre existen, pero antes de empezar yo quería preguntarte, porque tú no eres nuevo en esto de la educación. No acabas de llegar y te han puesto de conseller de Educación. Tú ya llevas arrastrando esa relación con universidades, ¿no? Sí. Bueno, mi profesión, yo soy profesor de la universidad, pero es que además hace ya bastantes años trabajé en Valencia en la consellería como director general de personal docente y luego estuve también un par de años en el último gobierno ya del Partido Popular como director territorial de la provincia de Alicante, ¿no? Con lo cual, pues, un poco aprendes de todo. Y bueno, en esta nueva etapa, pues, me ha tocado, el presidente Mazón confió en mí, para que uniéramos eso, educación, universidades y empleo. Sobre todo porque yo creo que la buena decisión ha sido unir empleo con educación y universidades, ¿no? Estamos, por ejemplo, impulsando mucho la formación profesional y conectando, por un lado, lo que es la formación profesional reglada que, digamos, pertenece a educación con la ocupacional, llamada ocupacional que pertenece a empleo, ¿no? Y tenerlo todo en una misma consellería genera muchas sinergias. Bueno, era una de las preguntas que te quería hacer. Educación, al final, acabamos en empleo. Y era sobre esa formación profesional, la formación incluso dual, que también se le dice que incluso muchos docentes reclaman otra vez por ese problema de hoy en día que tenemos de oficios, que no existen. Bueno, estamos introduciendo novedades. Van a haber ya prácticas para los chavales en FP Dual desde el primer curso. Y hemos introducido una novedad que antes no se podía. Antes las prácticas solo eran en empresas. Este año vamos a poder hacer que autónomos que no tienen empleados a su cargo puedan ser también formadores. Es decir, un peluquero, un electricista, un fontanero que sea autónomo puede también tener un chaval, digamos, haciendo... Con la práctica es mejor, ¿verdad? Claro, prácticas con él y aprendiendo lo que antiguamente decíamos aprender un oficio, que se decía. Pues esto lo vamos a hacer este año como novedad. Que los autónomos puedan tener también becarios, digamos, con ellos. Es que hoy en día es necesario, porque mira que es difícil ahora mismo encontrar un buen carpintero, o encontrar un tornero, o encontrar un soldador. Sí. Parece una bobada, pero es que dices, bueno, es que no tenemos ninguna forma de poder enseñar a toda esta gente que necesita un mercado laboral que luego viene la educación, el empleo, claro. Tenemos que también hacer un trabajo de enseñar a los chavales donde tienen salidas. Y yo creo que eso lo tenemos que hacer en primaria, pero sobre todo en la ESO. En la ESO hacerles esa conexión de donde tienen salida. Porque si bien es cierto que muchos empresarios te dicen que, bueno, pues les faltan chavales formados y yo creo que tenemos que dirigirlos hacia donde tenemos, digamos, nichos de mercado. Claro. Donde luego esos chavales pueden terminar teniendo un empleo. Efectivamente. Empleo que también yo le digo a los empresarios que hay que pagar adecuadamente. Por supuesto. Hay que pagar adecuadamente. Porque eso también lo tenemos en las universidades. De alguna forma, esa conexión universidad-talento-empresa, ¿no? Me imagino que esas prácticas también las empresas necesitan, están necesitadas de universitarios en ese momento para hacer, en fin, para quedarse luego en esa empresa. Yo creo que lo que llamamos empleabilidad nos debe guiar en la toma de decisiones. Es decir, debemos volcarnos, está claro que siempre habrán ciertas ramas del conocimiento que hay que seguir apostando por ellas. Pero sobre todo el mayor esfuerzo lo debemos hacer en aquellos sectores donde la empleabilidad es muy alta. Porque no hay mejor política educativa y política social que el que cualquier joven pueda luego tener un empleo digno y bien pagado. Bueno, ya que estamos hablando de esto, vamos a seguir y luego retrocedemos. Pero hablando de las universidades, ahora de hecho estamos teniendo esa antigua selectividad que son los exámenes de ahora. Pero parece ser que es diferente en diferentes lugares de España. Y de hecho a Feijóo se le ha escuchado que en las 17 comunidades del Partido Popular, de hecho, va a hacer una misma, EVAU, vamos, en este caso como se llama. Propuesta. Este año va a ser ya quizá el último año de la EVAU que se hizo cuando la pandemia. Este es el primer año. Aquí en la comunidad empiezan las pruebas mañana, mañana martes. Yo haré una visita a una universidad en Valencia para un poco ver cómo van los chavales. El año que viene vuelve, digamos, al sistema tradicional y lo que hemos hecho todas las comunidades del PP es trabajar en nosotros y proponer al Ministerio hacer una prueba lo más común para todas las comunidades. Quiero decir, si la nota de tu prueba de acceso aquí en esta comunidad te permite ir a cualquier universidad española o que cualquier persona de otras comunidades puede venir aquí, digamos, y quitar una plaza, digamos, a los de aquí. Es decir, si la movilidad es total para las universidades, la prueba debe ser... Que tengan el mismo nivel. Claro, lo más común posible. Lo más común posible. Esa es la lógica porque sí que está claro que lo que estabas comentando. A lo mejor en otra comunidad es más fácil el acceso a un grado, se llame como se llame, y luego lo practique en otra comunidad. Y el que está en esta comunidad, el grado suyo es muy alto, por decirlo de alguna manera. Esa nota de corte es muy alta y no puede. Claro, ese es el problema. Entonces hay que tratar de ir a una evao común. Bueno. A una evao común en todo el Estado si realmente tu movilidad es para todo el Estado. Ya, ya, ya. Ese es el objetivo. Es un lío tremendo, pero vamos, yo creo que sería lo justo. Aunque yo veo tanta injusticia en ese sentido. Es lo justo. Comunitariamente. Las comunidades del Partido Popular, ya digo, nos hemos reunido. Yo creo que las pocas, las que aún muy pocas, creo que son dos o tres, que le quedan al partido de Pedro Sánchez, yo creo que en el fondo están de acuerdo, pero harán lo que les diga Pedro Sánchez. La jerarquía ya sabes que aquí es la que manda. Pero ya digo que nosotros la propuesta del Ministerio es una de evao común. Arranco tu entrevista en esa entradita que hago con el tema, el asunto de la huelga que se organizó por el asunto del valenciano. Bueno, hay una palabra que utilizas y a mí me gusta. Libertad. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, realmente esta huelga ha sido una huelga claramente política. Casualmente la hicieron justo el día antes de comenzar la campaña de las elecciones europeas. Y a mí lo que me apena de esto es que yo me reuní con la plataforma unos días antes. Y yo pensaba que iba a hablar de educación. Y realmente es que no hablamos de educación. Solo hablamos de educación en Valencia. Educación en Valencia. Y yo creo que la educación es mucho más que solo educación en Valencia. Y eso es lo que me apena realmente. Nosotros lo que hemos montado es un modelo, lógicamente, distinto al modelo anterior. Lo que queremos montar. Pero además no engañamos a nadie. Lo llevábamos en nuestro programa electoral. Estamos cumpliendo nuestro programa electoral. Que es el que los alicantinos, los valencianos y los castelloneses nos votaron. Nos votaron para que cumpliéramos nuestro programa. Nuestro programa no es la inmersión lingüística que hacía el anterior gobierno. En torno, donde había cursos que realmente es que el castellano no existía. El castellano no existía. Era el 90% en valenciano y un 10% en inglés. Nosotros en las zonas valencianoparlantes queremos montar un sistema bastante equilibrado. Donde se conozcan las dos lenguas. Que los padres puedan elegir la lengua base. Pero la diferencia entre una y otra va a ser en torno a un 20%. O sea, va a ser un sistema equilibrado. Donde primará un poco más la decisión de los padres. Porque creemos que son los padres quienes deben elegir. Y luego en las zonas castellanas. Que aquí tendríamos todo lo que sería sur y... La Vega Baja y toda la zona del interior. Y oeste de nuestra comunidad. O Villena también y demás. Pues lo que no tiene sentido es que la ley de UGENSEÑAMENT, que les permite estar exentos de examinarse en valenciano. Porque sí que van a clase. Y en cambio se les exigiera asignaturas que se imponían en valenciano. Ese primer paso ya lo hemos hecho para este curso. Que puedan elegir su proyecto lingüístico. Pero ya el siguiente curso ya será por ley. Por aplicación de la ley. Es decir, hasta ahora lo que está claro es que las políticas de imposición del valenciano. Han hecho que el valenciano cada día se hable menos entre los jóvenes. Y no lo digo yo. Lo dicen las propias encuestas que hace la Academia Valenciana de la Lengua. Y vamos a pasar de una política de imposición a una política de promoción. Queremos que los jóvenes de esta comunidad quieran el valenciano. La sientan como lengua propia y estudien una parte en valenciano también. Y por eso además vamos a dar una serie de titulaciones para que en las zonas castellano-parlantes los chavales hagan el esfuerzo de examinarse de lengua valenciana. Porque van a tener premio con titulaciones. Un joven cuando acabe sus estudios de bachiller por ejemplo tendrá un B2. Pero si consigue tener un 7 o más de un 7 de media en los dos cursos de bachiller va a tener una titulación de un C1. El conocido como Mitjá. Y esto además la ley nos permite hacerlo con efectos retroactivos desde el curso 2008-2009. O sea que en cuanto aprobemos esta ley muchos miles de jóvenes van a tener su titulación de valenciano. ¿Cuándo esta ley? Pues la ley la queremos aprobar antes del verano. Antes del verano estamos hablando de este mes prácticamente. Entre junio y julio la tendremos aprobada. Y fíjate que yo soy un partidario del valenciano en el buen sentido de la palabra. Me explico. Nosotros tenemos una riqueza cultural que es el valenciano precisamente. Tenemos dos lenguas. Y tenemos las dos lenguas que son cooficiales en nuestra comunidad. Pero cierto que también estoy contigo en que no sea una imposición. Y cuando a la gente no le impones algo que sea algo libre es cuando a mal le pica ¿verdad? Y es cuando a mal dice oye pues a mí me apetece aprender el valenciano o hablar en valenciano con gente que sepa que salga natural ¿verdad? Queremos que además la gente un poco sea libre de si quiere más carga de valenciano o menos carga. Yo sé que ese concepto de libertad a la izquierda no le gusta. A mí me han acusado hasta de hacer dejadez de funciones. De que en vez de ser yo el conseller el que decide qué porcentaje de valenciano da a cada niño. Pues dejo que sean los padres los que lo decidan. Si quieren un poco más o quieren un poco menos. Yo creo que los niños son de los padres y tienen ese derecho. Pero esta ley trae más cosas. Trae más cosas. Dicho por expertos, a veces un chaval estaba cursando una asignatura en valenciano y lo de escribirlo y examinarse para él es más complicado o viceversa. Puede estar cursando una asignatura en castellano y a lo mejor él escribiendo se expresa mucho mejor en valenciano. Y lo que hacemos es que vamos a dar libertad para que los niños el examen lo hagan en la lengua que quieran. Y luego sobre todo también que los padres toda la información que reciban de los centros sea bilingüe al menos. Que menos, que menos. Al menos, es que en muchos sitios no estaba ocurriendo. Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, interesante. Vamos un segundito con nuestros anunciantes y volvemos ya. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Años de experiencia en implantología, estética dental y ortodoncia. Nuestro objetivo es buscar la excelencia de cada tratamiento, acompañándote en todo momento con un trato personalizado y cercano, además de ofrecerte el tratamiento más adecuado y adaptado a tus necesidades. Con un equipo de profesionales dedicados y la última tecnología, en Clínica Dental Marguenda descubrirás una nueva razón para sonreír. Exposervice, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991, 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposervice, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4 y media a 8. También les atenderemos los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Exposervice, suministros hosteleros. Ya sea en ciudad o carretera, Ducati tiene la moto que necesitas. Gran exposición de motos, con una boutique que no le falta de nada. Equipos, cascos, accesorios. Entra en Ducati Alicante y sales encima con una de ellas. Ducati Alicante, concesionario oficial en la avenida de Deña, frente al Scalestri. Alicante. Seguimos con el conseller de Odebrecht. Bueno, y a todo esto, ahora parece ser que hay otra movida con la movilidad de los profesores, ¿no? Porque parece ser que unos se iban a mover, ahora no. Este gobierno, la verdad es que cuando estuvo en funciones, yo creo que trabajó más que cuando estaba normal, pero además de muchas cosas... Se hinchó a sacar leyes, ¿no? Se hinchó a hacer cosas cuando estaban en funciones. Pero bueno, esto fue una cosa que lo hicieron mal, lo denunciaron los propios sindicatos, y era que el concurso de traslados, el de primaria, lo hicieron bien. Los concursos de traslados se hacen cada año. Uno anual, o sea, un nacional autonómico, nacional autonómico. El que es obligatorio es el nacional. Pero aquí siempre se ha hecho un autonómico, digamos, cada dos años. Entonces, el nacional se hizo, pero la verdad es que lo hicieron mal. Escondieron del orden de casi 6.000 vacantes, y hubo una primera sentencia que decía que el concurso este no estaba bien hecho. Entonces, hubo una sentencia en contra de este concurso, creo que a iniciativa de comisiones obreras, con la denuncia, y bueno, la gente que tengo yo trabajando, me dijeron que si recurríamos la sentencia y no la acatábamos, teníamos un riesgo, y es que nos lo tumbaran definitivamente dentro de tres o cuatro años, y eso podría suponer la anulación de todos los concursos que se hubieran producido en esos años. Hasta ese momento. O sea, el pollo era increíble. Y que lo mejor era que acatáramos la sentencia. Claro, hemos tenido que repetir el concurso de traslados nacional, por culpa del anterior gobierno. Hemos tenido que repetir. Y claro, este es un proceso que se hace con ordenadores del ministerio. Muy gostoso, sí. Era imposible repetir el concurso nacional y al mismo tiempo desarrollar el autonómico. Con lo cual, hemos pensado que lo mejor era, digamos, este año no hacer autonómico en secundaria, hablo, y lo que hemos hecho un poco a cambio es ampliar el plazo de la solicitud de las comisiones de servicio para que alguna persona que esperaba moverse con el concurso autonómico al menos pueda pedir la comisión este año, se pueda mover y para el curso siguiente ya habrá el concurso. O sea, que el curso que viene está arreglado y ya existirá. El traslado nacional. Nos siguen aún las bombas que yo decía que nos dejó compromiso en la consellería, el botánico, nos siguen aún explotando de vez en cuando. Bueno, algún día dejarán de explotar, esperemos. Yo espero que estas sean ya las últimas. ¿Va a existir esa gratuidad a la enseñanza de cero a dos años? En este caso será guardería, me imagino. Cero a tres, cero a tres. ¿Cero a tres? Sí, sí. ¿Va a existir o existe? Yo le sigo, que le sigo llamando a guarderías, pero me corrigen mis técnicos porque dicen, no, escuelas de educación infantil. Sí, sí, sí. Ahora ya son escuelas de educación infantil. Sí, esta era otra de las cosas que, digamos, llevábamos en nuestro programa electoral. Sí. Pero es que además lo que estamos también coordinando con otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para hacerlo efectivo, con tal de conseguir conciliar, fomentar la natalidad, conciliar la vida familiar y laboral de muchas madres y padres. Y bueno, era una promesa y lo vamos a poner en marcha por expreso deseo además del presidente Mazón. Mazón con el 0 a 3 este está, digamos, con ganas de ponerlo en marcha y ya digo, era una medida que estábamos ahí, si ponerla en marcha este año o el siguiente o demás. ¿Para cuándo? Pero va a ser ya para este septiembre. ¿Para este septiembre? Estamos terminando toda la normativa. ¿Y cuántas plazas hablamos? Pues no tenemos el cálculo hecho. Nosotros sí que tenemos el cálculo, yo de memoria no me lo sé, pero sí que estamos hablando. Por un lado, esto lo cubren. Escuelas municipales de muchos sitios, que la subvención a la GENEITA, y por otro lado, lo que serían las escuelas estas de educación infantil, donde hemos acordado, hemos tenido reuniones ya con todas las patronales y demás, para acordar un precio, y hemos subido un poco el precio. Hasta ahora lo que había era un sistema de becas. Sí. Familias con rentas bajas y tal, sí que tenían unas ayudas para ese 0 a 3, y ahora lo que hacemos es gratuito y universal. Habéis aumentado. Hemos tenido que doblar el presupuesto. Eso es lo que te iba a decir yo, habéis aumentado el presupuesto. Hemos doblado el presupuesto. Ah, lo habéis doblado, o sea, que bien, bien. Hemos tenido que hacer una modificación presupuestaria, porque lo que teníamos previsto gastar de septiembre a diciembre, lo tenemos que doblar. Distrito único. ¿Qué ocurre con el distrito único? Porque yo recuerdo hace años que ya algunos se cambiaban el empadronamiento para poder entrar en este colegio o en el otro, y ahora lo que se quiere hacer es un distrito único, y que cada uno lleve a sus hijos al colegio, que haya sitio, evidentemente, y le hagan la matrícula, ¿no? Exacto. Una cosa es el proceso de admisión, que ahí también hemos cambiado algunas cosas, ¿no? Y otra cosa es la libertad que yo como padre debo tener para llevar a mi hijo al colegio que quiera, dentro de la ciudad. Eso es que porque uno veía en una parte y le guste este colegio, porque a lo mejor el padre estudió allí de joven o cualquier cosa, y ya no puede estudiarlo porque el botánico decidía acotar la ciudad según las zonas. Entonces, como nosotros creemos en esa libertad de elección, pues oye, que luego haya plaza o no, esa es otro cantar. Eso es otro cantar. Lo que hemos hecho también en este decreto de admisión es cambiar un poco los criterios de admisión. Hablan, por ejemplo, de que hemos dado un punto para que los padres, los centros, elijan en qué dan ese punto. Pero claro, lo que no cuentan, por ejemplo, es que hemos subido la valoración a las rentas bajas, la hemos llegado a doblar, el máximo antes podían llegar a tener tres puntos y medio, y ahora pueden llegar a tener siete. Hemos doblado la valoración de las rentas bajas para que tengan un poco más preferencia en la admisión. Hemos subido la puntuación a las familias numerosas y a las monoparentales. Van a tener más puntos. Que eso es difícil ya, las familias numerosas, ¿no? Ya, pero bueno, aún quedan. Y deben tener, yo creo, que su premio. Hombre, hoy es un gran premio, vamos, de una familia numerosa. Y luego nos encontramos que cada día hay más familias monoparentales. Muchísimas, sí. Y también deben tener su ayuda, ¿no? Entonces todo eso lo hemos retocado a la alza, para que tengan más. Aparte de algunas cuestiones, como por ejemplo, pues si un chaval al mismo tiempo de estudiar, está estudiando música o danza, o algún tipo de enseñanza artística, también tiene algún punto más. O si es deportista de competición y tal, también tiene algún punto más. Claro, que se le incentive con algo sin dejar de hacer. Que precisamente, también te quería comentar, ahora que hablabas de música, algunas asignaturas que se quitaron, y puede ser que vuelvan, como precisamente la música... Sí, bueno, se quitó la música el tercero de la ESO y ha vuelto. Y luego lo que hicimos ya este año, que bueno, fuimos criticados, es que en el gobierno anterior hubo una sentencia que quitó dos horas de proyectos interdisciplinares. Estas asignaturas un poco así, ideologizantes, como digo yo. Entonces, pero las plantillas estaban ahí. Entonces yo lo que hice fue decir, bueno, si tengo al profesorado y tengo ahí dos horas que no se dan, pues lo que hicimos fue un refuerzo de una hora más de matemáticas y una hora más de inglés. También este curso vamos a volver a las notas numéricas. Porque creemos que los padres deben de saber la nota. Qué gran verdad es esa. Perdóname, pero qué gran verdad es esa. Yo quiero saber si tiene un 0 o un 4, un 6 o un 10. Claro, no es lo mismo que tu hijo te venga con un 0,5, que tú dices, este no ha pegado en el chapa, o tiene un problema grave, a que te venga con un 4,5, que igual está sorpreso, pero dices, oye, pues igual ha tenido un mal día o le ha faltado haberse sentado un poquito más este fin de semana a estudiar. No es lo mismo. Entonces queremos dar información real a los padres y ese buenismo de poner solamente insuficiente, porque dicen que esto es que si no causa traumas, eso igualar a todo el mundo por lo bajo al final, pues no, volvemos a las notas numéricas, vamos a incrementar también las horas de matemáticas en todos los cursos de la ESO y en eso estamos. Pero es que es tan importante las matemáticas, es tan importante la música, incluso para esa realización de la persona. ¿La filosofía está tan bien? Sí. La filosofía se recuperó. Está en bachillerato. Porque también se quitó la filosofía en su día. Está en bachillerato, lo que ya no recuerdo si está como optativa, o estará como troncal en letras. En una troncal estará. Pero quiero decir que fíjate que son asignaturas que yo creo que realizan a las personas en definitiva, y que también le hacen más competentes el día de mañana para llegar a la universidad, para llegar a un trabajo, para ser comprensibles de lo que fuera. Eso está, pues haciendo todo eso. La verdad es que llevamos 10 meses solo. Bueno, bueno, pero se notan esos 10 meses. Pero está siendo duro. Fil del poble de San Vicente de Rospech. Sí. Se quedó pero saned. Se quedó pero saned. ¿Cómo tienes a tu San Vicente? Bien, bien. ¿Sí? Yo realmente soy medio de San Vicente y medio de Alicante. Bueno. Soy una especie de combinación. Mi padre era de San Vicente, Rafael, también. Por eso yo quiero mucho. Y siempre me prohibía que pusiera San Vicente en abreviatura Vicente. Sí. No, no, no. San Vicente, San Vicente. Era un sanvicentero de miedo. Próxima parada de educación. ¿Qué, qué, qué, todo esto que me has contado que lo vais a materializar? Bueno, la ley de libertad va a ser, la puesta en marcha va a ser dos años. Sí. Con lo cual tenemos ya casi, casi la legislatura un poco en educación cubierta. En universidades estamos trabajando con las cinco universidades públicas en tratar de conseguir un plan plurianual de financiación. Bien. Que desdote de un marco estable de financiación a las universidades. En empleo estamos trabajando con un montón de programas de labora y demás. Estamos ahora, pues, con, es decir, sin parar, sin parar, sacando convocatorias de ayudas. Entonces tenemos buena salud, podríamos decir, en educación, universidad y empleo en la comunidad valenciana. Pues hombre, yo creo que estamos haciendo cosas. Bien. Aburrirnos no nos aburrimos. Bien. Y estamos cambiando algunas cosas, que yo creo que es lo importante. Lo importante es que sea para bien y para todos. Que eso es lo que al final es lo que tiene que ver. En eso estamos. Muchas gracias por venir a Sonfis del Paule. Encantado. Ojalá que todo salga bien, porque, bueno, es para todos, los de la comunidad valenciana, todos los valencianos, y nos beneficiaremos todos. La educación es fundamental. Totalmente. Ahí empiezan los países, en la educación. Pues, queridos telespectadores, ya le han escuchado al conseller de Educación, Universidades y Empleo. Qué importante es la educación. Esto es lo que arrastra un país, arrastra, en este caso, una comunidad, y nosotros que estamos aquí en nuestro Alicante y provincia, nuestra provincia. Y libertad, lo que decía el señor Rovira, libertad de elección. Que cada uno haga lo que le dé la gana, que además el valenciano es muy bueno, yo lo quiero, pero siempre con esa libertad. Y seguramente aprenderemos más la gente a hablar el valenciano cuando no nos lo impongan. Pero bueno, podemos estar orgullosos de tener dos lenguas en esta comunidad. Así es que, la semana que viene, más. ¡Gracias! ¡Gracias! Maseto, líder en la fabricación de maquinaria para el procesado de frutos secos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!